Y no les termina de matar, ah, entonces... What the fuck? Uff, estamos insamos, chicas. 3, 2, 1, y lo destrozamos, muchachos. Destrozada. Bueno, mes, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Jugando Duro. Bienvenidos esta vez al buen Jurassic Monster World, Dino World, chicos. Y al fin conseguimos nuevo Dino. Con esto ya damos por finalizado, pues, esto de los nuevos Dinos, entre comillas, porque ya ha pasado bastante tiempo desde que... Bueno, los últimos que sacaron, que de este grupito de los Dinos mecánicos que sacaron en una actualización. Con este ya tenemos comprado absolutamente todos los Dinos de 14,000 cristales. El famosísimo Cronosaurus mecánico, chicos. Vamos a verle aquí las habilidades, los parámetros y todas las cosas. Igual en las partidas, las primeras partidas van a ser un poquito más explicando cómo es. Por si alguien no tiene el Dino, tiene pensado comprárselo, pues, ya saben cómo van los videitos de los Dinos nuevos, ¿no? Entonces, típico mecánico, con armadura, escudo de energía, velocidad 23, el daño de mordida 8. Está ahorita a nivel 7. Les traigo con este... Ya saben que más o menos yo les traigo a nivel 10, que los suelo dejar a mis Dinos. Porque estamos pobres de oro. Y ahorita ya está subiéndose, está a nivel 7, está subiéndose a nivel 8. Tarda un día, pero ya dije, ahí hay que subirlo, hay que subirlo sí o sí. Eso sí, también, de módulo solo les tengo los normalitos, los que se compra con oro también. Por eso estamos pobres. Tenemos ya, vamos a llegar a los 1,000 cristales. Pero ya saben que los cristales compramos en Dinos. El módulo igual vale 4,000 si es que queremos chetarle con el de recarga. Si es que igual quieres saber cómo se ve los distintos módulos, te dejo en la parte de arriba. O al final del videito tienes ahí, probando los distintos módulos. Entonces, mira, ahí está el Dino. Vamos a verlas. Eso sí, también decirles, este Dino, los que quieren chetarse en potencia, este Dino, lo compras, lo vas chetando, lo vas subiendo de nivel, lo vas poniendo armas y todo. Y te va subiendo la potencia. Entonces, da ahí ojito con ese dato también. Bien, habilidades. Tienes transformación, cambia de modo, cambiando conjunto de armas y habilidades. O sea, no solo te cambian las armas, te cambian armas y las habilidades. Traslación, que es el TP que también se hace el Dino volador simbiote. Que te transporta al momento 100 metros en cualquier dirección. Ah, son 100 metros, no sabía que era 100 lo que se movía. Eso estaría bueno comprobar si es que son 100 de verdad. Porque a veces te dice 120, a veces te dice 100 y son 120, a veces te dice 150 y son 120. Entonces, eso no lo he probado. Eso está, podríamos hacer un videito solo probando los metros de la teletransportación. Vuelo, este Dino puede volar. Cambia los modos de movimiento entre vuelo y tierra. Puede también excavar, te mueves bajo el sol. O sea, creo que este es el Dino con más habilidades de todos los que existen. En la arena, creo, una cúpula impenetraria durante 10 segundos. Que es el del mismo poder que tienen los halos simbiotes. Y la devoración. La devoración de cadáver resta ahora un 30%. Lo mismo que tiene la tortuguita mecánica, ¿no? Entonces, como estás viendo, tiene este todas las habilidades, creo. Ya con esto estaríamos, como les digo, cerrando. También se vendría un videito de cuál es el... Como decirte, ponerle un top, ¿no? De cuál es el mejor Dino y cuál es el peor Dino de estos mecánicos. Sería de este. De este. De este. De este. Que ya saben que ya tenemos todos. Si es que quieres saber, ¿cuál me compro? De todos los Dinos, hay un video. De este. Primero haríamos solo de esos. Y de ahí ya podríamos hacer incluidos también, por ejemplo, estos. Que igual ya tenemos este. Tenemos este en modo del evento. Tenemos este. Entonces, en mecánicos ya tendríamos todos. Ahí podríamos hacer también. Si es que les gusta, ya saben. Dejen en los comentarios. Denle siempre me gusta. Para que igual sigamos con este jueguito del canal. Igual, muchas gracias a los que se hacen miembros del canal. Apoyan para que sigamos aquí adelante. Con más de este jueguito insano. Tienes abajo el botón de unirte. O también en la descripción suele haber un link. Esto para los que están viendo por YouTube, chicos. Y de ahí estaríamos. Este también. Creo que ya tendríamos que empezar a comprar todo este tipo de Dinos. Que son de estos como amarillos. Entonces, se vienen, se vienen cositas. Siempre y cuando ya sabes. Revientes el botón de me gusta. Revientes las suscripciones. Revientes las membresías. Entonces. Oye. Nunca le había visto este. Nunca le había prestado atención a este Dino. Entonces, chicos. Vamos con los buenos destrozos. Yo aviso cuando voy a echar partidillas. Ya vamos a estar más activos. Porque. Tengo que ya empezar a chetarla. Solo chetándole. O sea, para conseguir los 1400 cristales. Los 14 mil cristales. Mira. Con cuanto ya vamos avanzando en el cofre legendario. Cofre legendario. Entonces, tiene pinta de que tal vez esta temporada también lo vamos a abrir. Vamos a estar más activos. Eso sería todo, chicos. Vamos a ver los buenos destrozos con este Dino. Así que sin más que decir. Vamos por allá. Bueno, entonces. Aquí está el Dino, chicos. Le vamos a poner. Le voy a poner primero. Para que se lo vea. Ahí modo. Modo en sano. Visualmente está completamente loco. Y como lo vamos a ver. A ver. Ya le voy a poner bloquear cámara. Y vamos a ver primero las habilidades. Sale así. Con las tres pesadas de estas. Estas tres pesadas. Yo las utilizo modo. Como si fuera un penta. Un penta síndrome. Un penta síndrome. Pues le tengo puesto así. Como están viendo ese de ahí. Destroza los mecánicos. Entonces, mira. Está. Está brutal. Tiene también la habilidad esta de regenerarse la vida. Tiene que comer como la tortuguita. Entonces, está. Está loco. Mira, verás. A ver. Primero vamos a matar a este de aquí. Bien. Entonces. Está. Está. Es. Es también complicado de manejarle. Porque al tener. Muchísimas. Muchísimas habilidades. Pues. No es como los otros. ¿No? Que. Está solo ahí disparando. Y todo. Felicidad. No. Sino. Este como que. Se complica un poquito más. Ahorita. Mira. Te voy a mostrar. Tiene esto. Tiene el escudo del halo simbiote. Entonces. Me dices. Es. Es. La fusión de todos. Tiene también. Para estar bajo tierra. Como el. Zarco. Este está loco. Con los misiles. Tiene. Ya les habíamos visto. Tiene esto. De hoy. Faltaría tener. ¡Uy! What the fuck. No le vi a este. Vale. No pasa nada. Este si también lo podemos revivir. Este si lo podemos revivir. Si es que no. No hay ninguno que se lo coma. Y ya. A ver. Donde está. Eso también. Dato importante. Que se lo puede revivir. Ahí ya saben que. Algunos de los mecánicos. Otros que son. Con estas habilidades. Pues no se le puede revivir. Pues no pasa nada. Aquí si se lo puede revivir. Estábamos diciendo. Entonces. Tiene también la habilidad. Para estar bajo tierra. La combinación. De varios. Y. Hacemos el cambio de armas. A ver. Todavía no vamos a hacer el cambio de armas. Uy. Pensé que este era de los buenos. Todavía no hacemos cambio de armas. ¿Por qué? Oye. Y este. Como que. Será nuevo. ¿Qué? ¿Qué? Destrozado muchachos. Entonces. No me da tiempo. No me da tiempo. Entonces. Vamos a la siguiente partida. Chicos. Porque. Igual. Estamos 18 algo. 18. 12. Entonces. Vamos con. La siguiente partida. Chicos. Mira. Y justo sale partida. De. Capturar. No quería aplastar eso. Entonces. Mira. Tenemos. Hacemos el cambio. Y podemos volar. Nos volvemos el simbiote. Este. En cambio. El volador. Se puede hacer también los TPs. Entonces. Es una. Combinación. Loquísima. De habilidades. Esta. Igual. Que tiene. Dos pesadas. Una ligera. Esta. Esta loco. Chicos. Esta completamente loco. Es. A ver. Ya les hablo. Esta yo la tengo puesta con estos misiles. Como les suelen poner en los. Dinos. Me voy a cambiar a este. Como les suelen tener en los. Dinos. De. Los voladores. Para capturar. Se ponen los simbiotes. Y se ponen los misiles. Para. Hacer más daño a los. Otros simbiotes voladores. Que vienen. ¿No es cierto? Entonces. Los otros misiles. Los de misiles de 200. No es 250. 200. 200 de algo. Los que más lejos están los abuestro. Que se llaman en pesada. Esos. Y. Lo vuelve. Aún. Si este dino ya está complicado de manejar. Lo vuelve aún más complicado de manejar. ¿Por qué? El primero destrozamos a este. ¿Por qué? Porque. Parecería que tienen que ser más fáciles. Se dirigen al. Al enemigo. Pero. No es así. ¿Por qué? Porque. Pues. No son. Mientras más lejos. Como que son un poquito más débiles. Eso sí. Tienen la. Lo bueno que. Por ejemplo. Si se está volando. Por más que se mueva. Estos misiles. Le van a seguir. A menos que se salga del rango. Entonces. Eso está muy bien. Pero. Lo malo es que. Por ejemplo. Como que a veces. No van. No ven muy bien. Las. Los obstáculos. Entonces. Aparece un dino. Por ejemplo. Uy. Cuidado que este me mata. Vamos a destrozarlo primero. Tres. Dos. Uno. Y lo destrozamos. Muchachos. Destrozados. Entonces. A ver. Primero. Capturemos esto. Matamos esto por acá también. Estamos en zonas. Chicas. Y eso que ahorita estamos explicando. Tampoco estamos jugando muy serios. No hay dinos. Allá no hay. No hay tampoco. Tan. Tan loquitos. En el otro equipo. Entonces. Lo malo es que. Por ejemplo. Estoy aquí. Y. Ya le hace. Le tiene aquí. Para. Para matarle a este. ¿No? Entonces. Le elijo. Y como está aquí. Esto al frente. Está esta roca. Se empiezan a salirse todos los misiles. No los puedo detener. Porque los son automático. Y todos chocan aquí en la piedra. Tienes que estar viendo. No. No. No le puedes tener apuntado así. Con el fijo de la mira. Porque los misiles empiezan a salir. Y por ejemplo. Si yo estoy aquí adentro. Se chocan con la parte de arriba. O sea. Tienes que estar jugando. Moviéndole. Con la mira hacia abajo. Y cuando ya lo tengas. Ya sabes que va a estar listo. Plum. Le capturas la mira. Vamos a la siguiente partida. A ver. Me puse. Justo una. Sabueso. Para mostrarles. Cómo funciona. Solo estoy puesto una. Entonces. A ver. Mira. No me acuerdo el rango. 200 de algo. Entonces. Mira. Ahí ya lo apunté. Y mira. Se van a chocar toditos. A por suerte salió. Pero casi. 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 Si van a chocar toditos. Los misiles. Pues. Mira. Si lo tengo. Con el. Si ven el candadito de acá abajo. Si lo tengo ya así. Apuntado. Y que no se mueva. Empiezan a dispararse los. Los misiles. Aquí tengo que estar justo bien. Porque si no empiezan a chocar. Con los obstáculos. Entonces. Como que se lo vuelve eso. Lo más complicado. Entonces. Mira. Por ejemplo. Ahí. Lo puedo soltar. Y ahí recién. Pues como que. Entonces. Como que le tienes que estar. Lo tienes que estar. Es más. Más complicado. Usarlo. Entonces. Le tenía puesto. Tres. O sea. Los dos pesados. Y la una ligera. Que por suerte. Tengo las dos pesados. Entonces. Pero no. O sea. Para. Digamos. De. De. Cien misiles. Que lanzaba. Golpeaba. Unos. Veintiocho. Y. En teoría. Deberían golpear todos. Porque. Pues están puesto. Está puesto. Para que este. La habilidad. Sería que. Como son. Se dirigen. Pues. Van a golpear. La más. Que los otros. Por ejemplo. Lo que no me gusta. Este. En un volador. Es que. Van. Línea recta. Entonces. Si se mueve. Si es que vuela. El volador. Se hace un TP. Pues ya. Se esquiva. ¿No es cierto? Entonces. En teoría. El otro. Sería mejor. El sabueso. Mira. Ahí está un volador. Pero. Mira. Mira. Ahí va. Entonces. En teoría. Sería. Pero mira. Como los voladores. Tampoco es que vuelan. Muy. Muy rápido. Y. Y los misiles. Tienen el impacto. De que explote. Entonces. Como que choca. Y no. No pasa nada. O sea. Igual. Como que lo va a dar. Vamos a destrozarle a este. Uy. Casi me la. Casi me. Casi me muero. Loco. Cuidado. Bueno. Igual. Ya se acabó la partida. Ahora sí. Vamos a jugar una serie. Y hasta creo que es. Explicado. Cómo funciona este. Dino. Chicas. Ahora sí. Vamos a unas partidas. Un poquito más. Y me olvido de cambiarle. Bueno. Estamos con una de las abuesos. No pasa nada. A ver. Y entonces. Ahora sí. Modo un poquito más serio. Vamos ya a intentar. Jugar así. Ahí mira. Tengo que quitarle la mira. Porque si no. Ya estaban saliendo los misiles. Estos. Y no les termina de matar. Entonces. What the fuck. Ese dino. Se hizo. Con el poder del tarbo. Regresó el tiempo. O sea. También mira. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta que estos misiles no sirven mucho. Tanto así como yo les pensaba. Así que en los voladores. Que para seguirles. Si no. Es más como. Por ejemplo. Para disparar cuando no esté yo en mira. O sea. Mira. Yo estoy acá. Él no me puede dar. Ninguna de las otras armas pueden dispararle. Pero. Esta. Al ser de estas. Con un rango un poquito raro. Pues. En teoría les alcanza. Funciona diferente. Porque los botsitos. Cuando están con esas. Me llegan siempre. Me destrozan. Entonces es. Como están los botsitos. Pues. Es diferente. Vamos ya. A intentar. Matarle a este. Cuidado. No. Me quería cambiar para con los últimos misiles destrozarle. Murió. Necesito regenerarme. Pues les digo. Yo con esta. Si es que. Luego. Descubro alguna otra bit más cheta. Pues ya saben que yo les voy a estar igual subiendo. ¿No? Ahí voy a utilizar esto. Pero de momento. Esta es la escuela que yo le tengo. Porque. Me sirve. Normalmente. ¿Contra quiénes peleas? Mecánicos. Y. Y los dos. Y los dos. Y los dos. Y los dos. Entonces tengo. Para mecánicos. Pues me pongo esta. Igual. Cuando estoy. Le tenía puesto también. Rompehielos. Para poder defenderme. Cuando estoy de cualquiera. Aquí en la tierra. ¿No? Pero. Más. Me fue mejor. Con. Con esta. Espérate. Me voy a cambiar. Y me voy a buscar. Por acá. Mira. Aquí está. Aquí está. Chicos. Todavía está un poquito bajo de nivel. Entonces también por eso no aguanta. Muchísimo. Pero apenas lo tenga. Pues yo les quería traería. Ya se necesitaba nuevo dinero. Chicos. De aquí lo que vamos a hacer. Tenemos. Podemos comprarle. Módulo de recarga a este. De ahí que también nos daría falta. Nos daría falta pues. Oh mira. Ahí está uno de los borradores. Con los que queremos probar esto. Mira. O sea. Los misiles le llegan. Ahí está puesto eso. Mira. Mira. Justo lo que te digo. Entonces empieza a chocar acá en la pared. Entonces. Ya perdiste ahí. Ya perdí. Tres misiles. Entonces. Es como te digo. Es como que mejor. Uy. Casi me destroza loco. Y veamos cuánto le bajamos. Solo le bajamos del escudo. Necesito regenerarme. Ya lo van a matar. Ya lo van a matar. Necesito regenerarme. Entonces. Eso. Ahorita. ¿Cuál sería también la siguiente compra? Ya todos los dinos mecánicos de 14 mil cristales los tenemos. Entonces. Ahí empezaríamos. Yo que sé. Tú me dirás. Te puedes repetir dinos. O sea. Tener dos tarpos. Tener tres rex. Alguna de ese tipo de cosas. Pero lo siguiente que vamos a comprar. Es. Vamos a comprar. Creo yo. Nuevo jinete. Chicos. Nuevo jinete. Tenemos cinco. Con cinco. Es el número perfecto. El número no necesitas más. Pero. El contexto es. En la siguiente parte. Ya les digo. Me voy. Me compraría. Un nuevo. A ver. Le atacamos. Ya me cambié. Por cierto. De las armas. Sería así. Pero no le bajo mucha. ¿Por qué les digo que entonces. Nuevo jinete. Porque mira. Estamos ahora. Cazando chinitos. Entonces. Al estar cazándolos. Están. Están locos. Y tienen. De diez jinetes para arriba. O sea. Tienen diez jinetes. Entonces. Me salen dos. Tienen veinte jinetes. Y nosotros los estamos cazando. En ese. Solo para este tipo de situaciones. Creo que. Como estamos ya usando ese tipo de situaciones. Necesitamos. Más. Entonces. Yo creo que con seis. Unito más. Yo creo que. Seis para veinte jinetes. Que tienen. Está equilibrado. Chicos. Está equilibrado. Entonces. Vale cinco mil. Cristales. Esa sería la próxima. Tampoco te digo. Va a ser la próxima semana. Si nos hemos demorado. En tener estos catorce mil cristales. Entonces. Eso. Esto. Ahí está. Les he demostrado. Cómo funciona. Cómo funciona este dino. La siguiente. Que les traiga. Esta ya será. Con este macheto. Yo que sé. Con su módulo. O si le encuentro. Alguna otra build. Mucho mejor que la que estoy usando. Pues. Ahí les traigo. Y. Esto sería. Así lo utilizo yo. Mira. Contra voladores. Sería el. El plan. Vamos a destrozarle este. Lo dimos. Uy. Lo destrozó nuestro sub. Vamos para acá. Cuidado. ¿Cuál me disparó? Fue un sniper. Ahora voy a salir para regenerar. No. F chicos. No lo podemos revivir. Pero igual. Es como. Como todos los dinos. ¿No? O sea. En los primeros videitos. Primero. Es nuestro primer contacto. Con este dino. Entonces. No está. A buen nivel. Las armas tampoco. Entonces. Eso es. Pero. Es. Es bonito ver el. Siempre cuando apenas aparecen. Y luego. Cómo lo vamos chitando. Cómo lo vamos mejorando. Porque le digo. En este sil. También. Requiere. Requiere su habilidad. Requiere su habilidad. Este. No. No. No es como que. Te pones ahí el rex. Solo. Prendes ahí el. La habilidad. Y. 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 Matas. ¿No? Entonces. Aparte. Que igual. Ya tiene su habilidad. Tener un dino volador. Ya tiene su habilidad. Tener un dino. Que sea CTPs. Oye. Loco. No llego. No llego. Y los subs. Están ya destrozando todo. Ya está 150. Pero la pared no me deja. Y va a desaparecer. Pues. Pues no pasa nada. Espero que sean entretenidos. Chicos. No olviden siempre dejar su me gusta. Para que este jueguito. Siga siendo de los. Juegos principales del canal. Su comentario. Muchas gracias. Lo que hace miembros del canal. Para este jueguito. Podemos traerle. Mucho más seguido. Este jueguito. Gracias a los miembros del canal. Chicos. Tienes abajo el botón. Los que están viendo por YouTube. Tienes abajo el botón de unirte. O en la descripción. También tienes el link. Puedo hacer parte de los soldaditos insanos. De este canal. Y que los duros cada vez sean demasiado. Insanas. Ahí ya. 23. Faltan dos. Falta uno. Ah no. Aquí están los dos. Ahora sí. Nos vemos. Chao. Nos lo comemos vivo. ¿Dónde está? Nos lo comemos vivo. What the fuck? Casi me vuelvo chinito buguero. Y me salgo del mapa. Vamos a destrozarlo. Oye. Pero esas mantas que mataban ahí. Estoy misibles. Bueno. Nos vemos. Chao. 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 Chao.